A la gente oficial le hacemos entrega a la ambulancia. A la gente recorre un poco de tampería. Muy bien, ahora recorre a la ambulancia. Tenía que ser así, ya pedí. Porque si no, no la habíamos entregado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, la gente de... No, no, no. No, no, somos gente de trabajo. No, no, no. No, no, no. Gracias. Bueno, como verás, está totalmente equipada esta. ¿Eh? Vamos, vamos. No, no, no. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese hoy? Por supuesto que necesita. ¿Como su hijo? Uno, uno es tan importante, va con mascarilla. Y con manómetros. Completa enlazada. Bueno, lo cual también es todo. Miren, yo dije que la más cuidada va a ser la de la Tamparia, no sé, sea que esté imposible. Sea que esté imposible. De eso no estoy creyendo. Luego hay otra clase. Por ejemplo, siempre hemos tenido un problema con los cubos. Era más peligroso. Y también, también, el grano de la Tamparia. Ahora, ¿qué viene? Y viene contado en la O.A. con la tabla de Tamparia. No, 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 no. Me dijo algo que sí es muy cierto, que es la salpa, que es una cosa de plástico. No, es de la joya. Luego hay otra cosa, el grupo que apoya a todos lados, que es un poco especial. Provincia de San Juan, 42, 26, 050, librería Pesur, te inspira a crecer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!